Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor De y de los cielos, todo poderoso, ante tu nombre todo ser se postra Señor, Jesús, Hijo de Dios Te bendecimos, te damos gracias porque eres bueno y eterno es tu amor Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos Gloria, gloria, aleluya a ti Señor El cielo celebra y tu pueblo canta Gloria, gloria, aleluya a ti Señor Rey de los cielos, Dios de amor eterno Gloria, gloria, aleluya El cielo se postra y la tierra te adora Rey de la gloria, tú eres el Señor El todo poderoso, nuestro Dios y Salvador Te adoramos, te glorificamos Y en tu presencia proclamamos Gloria, gloria, aleluya a ti Señor El cielo celebra y tu pueblo canta Gloria, gloria, aleluya a ti Señor Rey de los cielos, Dios de amor eterno Gloria, gloria, aleluya a ti Señor 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 Santo, 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 es el Señor. Gloria, gloria, aleluya, los años en las alturas, a nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, 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 es el Señor. Gloria, gloria, aleluya, los años en las alturas, a nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, 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 es el Señor. Gloria, gloria, aleluya, el cielo se postra y la tierra te adora.